Falta, vamos con Coqui por favor, quiero saber lo que pasó el viernes. El viernes la Coqui se presentaba como bailarina y a Marcelo se lo notaba nervioso por el promocionado debut. Va a bailar Coqui, por Dios. ¿Ahora? ¿Cómo estará Coqui? Falta poquito para que debute Coqui reemplazando a Sabrina. Pero no, ay, por eso es tan nervioso. Ay, tengo unos nervios. Ay, qué nervios, qué nervios. Fui a ver, Fui a ver, Fui a ver el sache Erika que me dice que tiene una amiga para presentar, me dice esa, esa, acordate. ¿Qué carajo gritás? ¿Qué gritas? ¿Por qué? ¿Por qué gritas? Esa amiga que te quiere mostrar es la clase de eso. ¿Qué carajo quiso decir? Esa mina Erika, Erika te quiere presentar, es una mina de la clase de eso. Pero es divina Erika, un bombonazo. Marcelo, no mira la cara, mira al alma. Chupate esta naranja. Sea lo que sea, por favor Vos me ves con Coqui, perfecto Marcelo, con todo lo respecto, señor Marcelo ¿Qué hace con el olé en la mano? ¡A la foto de Coqui! No se puede salir, no me cae, no me cae ese diario, Marcelo ¿Qué dijo? Con todo lo respecto, Marcelo, no pierda a Coqui, Marcelo Marce, el amigo del Zaire tendría que estar viniendo por Zaira, no por Coqui ¡Aguá, aguá! Señoras y señores, el humor fino Para calmar la ansiedad, Marcelo decidió visitarla en su camarín Quiero verla, Coqui, cómo está preparándose, por favor Seguime, yo quiero, si me permiten ir al camarín Señor, perdón, ¿qué es esto? Te están jodiendo, Coqui Ramírez de Tinelli Buenas, ¿cómo le va? ¿Ey está, Coqui? Hola, muy bien Tiene más asistente que todo ¿Cómo estás preparándote? Bien nerviosa, Marcelo Perdón, las bombachas de Coqui Atención, ¿eh? Yo tengo que elegir una... O colalés Culot, no, dejá que después lo pongo yo esto Digo, este me gusta más el colalés ¿Puede ser? Estaba mirando la cola No, cola no, miré, porque no tengo nada Colalés Esta es la bombacha que yo le voy a elegir a Coqui en la noche de hoy Coqui va a lucir esta bombacha No se la van a ver, pero Ustedes sabrán que abajo de esto Esta es la bombachita que te tenés que poner hoy Perfecto Tenés calentura hasta acá ¿Y el moletón se ha ido un poquito ya? Déjame ver, no miren, por favor ¿Vas a comerla? No miren, no miren, por favor Señor, el moletón no se ha ido Pero está mucho mejor Te digo que la noche... ¿Y cuándo lo viste? ¿Me lo mostraste ayer? ¿Me lo mostraste ayer? Marcelo, cuida Me parece que metió la pata Y hasta el cuadril Después de compartir algunas intimidades Tinelli le pidió a su novia virtual que le cante al oído Te extraño Te había preparado una canción Sentate arriba mío, puede ser Sí, sí, puede ser No, Marcelo, ¿qué haces? No Señores, atención Es que está bien calentita Va a cantar un pedacito Y yo, te digo, estoy para cantártela toda No juegue con mis penas Ni con mis sentimientos Que es lo único que tengo Usted es mi esperanza Mi única esperanza Comprenda de una vez Usted me desespera Me mata, me enloquece Y hasta la vida diera Por vencer el miedo De besarlo A usted Uy, no Besar a la puerta de tu marido Por Dios Y te digo Si se va a ir el sillón para atrás Nos vamos a caer los dos Con un cajón Pero no se nos quedan mal Ahora estoy tranquila Se te ve mejor Sí, voy a bailar feliz Perfecto Bueno, te espero en el piso Te amo en lo simple Y lo compleja Chao Me encanta Mi mozón Ay Dios Gracias ¿Me viste como quedé ahí? Impresionante Gracias por todo Es impresionante Señores Te voy con la bata Con tantos preliminares La coreografía más esperada Se suspendió por razones De la tiranía del tiempo Coqui va a quedar Para el próximo lunes Lamentablemente no hay tiempo Hasta acá llegamos Puta, qué cagada, eh La extraña y exitosa relación De Marcelo y la cordobesa Comenzó como un secreto Entre las partes Y por eso hoy Le salen imitadores En todos los programas ¿Te cuento un secreto? No, entiendo ¿Un secreto? Vení, contámelo al oído Total Vení, contame un secreto Me encanta que me cuenten un secreto Le voy de son Quiero en mi sonrín Perdón, per... ¡Epa! Está largo ¿Y no te dio bola? ¿Qué no te da bola? Sí, te lo merecés, pero... ¡Puera! 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 Si te gusta el chocolate Disfruta de más rico, dulce ¡Qué tarada, Dios mío! ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Cuando me contó lo que le dijo al oído Es terrible Es él, viéndolo desde otro lado Contáselo, contáselo Que quiero ver la cara que suele No, 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 no ¿Cómo dice? No 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 ¿Cómo nos gusta la lechita? Pará, pará ¿Qué le dijo? Pará ¿Qué le hacen todas? No No Más allá de la performance La Coqui se siente una imbatible telefónica Me dijeron que me avisaron En el último momento que bailaba Yo estoy feliz de la vida Voy a dar lo mejor No sé qué va a opinar el jurado Qué sé yo No tengo la bola de cristal Y también si me mandan el teléfono Sé que me va a votar todo el país Y voy a ganar Así que estoy re tranquila ¡Vamos! 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 La granducha carita Todo el que hable mal de Ricardo Se merece sus 15 porotos de Evelyn Ok Vos decís que Ford no te cae del todo bien Por lo menos esos arranques que tiene ¿Qué pasa si Ford mañana te llama para ir a trabajar en el verano? No, no creo que me sirva estar cerca de él ¿Por qué? Para nada ¿Por qué no te sirve? Sí, porque la gente no lo quiere Pachano es una artista Hace cuántos años que me llames Es como una escuela de aprendizaje para mí Pero no sé qué puedo aprender al lado de Ricardo Te tenés los huevos llenos ¿Vos sentís que te quemás con el público Si vas a trabajar con él? No, es que el público directamente No me habla nunca más Si yo trabajo con él Muy bien, Coqui Muy bien, Coqui Te has ganado 15 porotos con Evelyn Ahora, ¿qué pasa si Ford? 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 Está bien Lo sostiene Lo sostiene Busca estar con más Chico, es que talentosa La gente en la calle me pide por favor que no me junte Y yo sé que me lo dicen con cariño ¿Por qué no me suma? Ubicate el pato Jacobo y Torri no comparten el protagonismo de la novia mediática más famosa Y le dijeron de todo Menos linda Qué linda mía Es muy linda Sí, pero Yo tuve ni ideas el otro día Estaba arriba de cuatro ponies Está arriba de cuantas grandonas Yo la conozco a Coqui Canta muy bien Es simpática Es linda Es linda No, es linda Es linda No es el gusto de Marcelo Tire ¿A vos te gustan los besos en el cuello? Sí, sí, sí El estiriqueo También es re linda El estiriqueo al oído Lo que le dice Está a cuarenta minutos No hay verdadera así Claro, no tengo bombachita Compraré bombacha Está bien Caramela tiene re creada Pero es linda Pero es linda Es linda No, no es ser rinda Si se baja a los Paco alto El Caimito coge con penuca El Caimito coge con penuca Déjate romper la pelota Déjate de joder Yo te conozco al Mar del Plata Y te he visto acompañado Decir que esas minas son feas Vos has andado con cada tatuca No, se jaja Estoy de río Se ha comido, bicho canasto ¡Basta! Y encima le han aparecido Unas mellizas que acercó Ricardo Ford Dispuestas a cuestionar Su reinado en estéreo ¿Tarquita chicas? Dos gemelas ¿Tarco dos gemelas? ¿Tienes cumplidas? Somos muchas ¿Qué copia, mi vida? Marcelo, estoy conmigo, mi amor ¿Cómo es el nombre? Belén Belén Marzo Fuimos a Inke el fin de semana El sábado y el domingo Y las conozco de ahí Y nada Trae un poco de contrapartido Un poco de la coqui Bueno, ellas son Otra, otra, otra Otra onda Para acá Por ahí están No, más divertidas De humor a esto Porque ya está un poco aburrido El tema de la coqui Estamos con las mellizas Y sé que ya tienen mucho glamour Vinieron a cambiar un poco esta historia Porque ya está aburrida La historia común ¿Qué mellizas? Las gemelas Acá tengo dos meses Acá tengo dos meses Es su fin, ¿no? Es su fin Muy bien Ya todos, te digo Aparece coqui con Marcelo Y acá se paralizó todo el mundo Mirando la pantalla Ya No, está bien No había visto Atracción ahí Sí, atracción ahí Pero había algo con confianza también Sí, porque yo sí Ahí tiene que haber algo de química Si no, no tenés ganas de darle El beso en el cogote El que te pongas A mí lo que me llama la atención A mí lo que me llama la atención Es la confianza Que se logra con el tipo más poderoso En la televisión Pero bueno Vos decís que entre ellos hay amor Vos les creés No, 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 no No, no, no que hay amor Yo creo todo ¿Cómo pinchás el globo así violentamente? No, si se pincha el globo Puedo haber problemas Con globo sin pinchar Pero me parece que simplemente Es una cuestión sexual Si hay algo No creo que se ponga de novio Con esta chica ¿Qué te pasa que no crees en el amor? Yo creo en el amor No creo en el amor de Tinelli con Coqui Bueno, ella escuchó a alguien ¿Qué fue lo que me dijiste? Que habías escuchado Que decía ella Ella le dijo Basta Marcelo, cuidado Cuidado Como diciendo que